La pelota A Miduna le encanta jugar a la pelota No se cansa nunca Vamos, venga, vamos por fuera ¿Vamos por la pelota? ¿Vamos por la pelota? Me la trae una y otra vez ¿Oí? Afuera Hasta que ya se cansó Jejeje La pelota, cógela Coges la pelota Ahora no me la quiere traer A veces cuando cae en el césped No le gusta cogerla Coger la pelota, nena ¿No quiere? Ahora sí la quiere